¡Buenas tardes, mi querida Sofía! ¿Cómo le va? Quería saludarla y desearle que tenga un muy, pero muy feliz cumpleaños. Espero que el año pasado haya recibido y que le haya gustado el libro que le mandé con mis aventuras, además de las que le cuenta su abuela Yuki. Y también quiero felicitarla, porque mis amigos Maya y Clint East me contaron que aprendió a andar mejor a caballo. Así que ya sabe, yo le prometo que cuando sea un poco más grande le invito a cabalgar conmigo y con Tornado. ¿Qué le parece? Y también te voy a enseñar a manejar la espada. Por ejemplo, hacer una estocada. O bloquear un ataque enemigo. Y por qué no, por supuesto, marcarle la seta en los calzones a los malvados. Bueno, Sofía, mi querida amiga, ahora me tengo que ir porque tengo que escapar de los soldados del monasterio. Pero antes quiero recordar una cosa. Que siempre, pero siempre, ustedes y yo seremos amigos. Adiós. ¡Chau! ¡Aquí está el zorro! ¡Captúrenlo! ¡Aquí está el zorro! ¡Nos salta! ¡Tornado! ¡Adiós! ¡Chao!